hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagreblad y vamos a continuar con crea dónde está el gato? te moriste? o dónde estáis? al lado izquierdo estoy cometiendo el crimen acá a ver voy a tener que ir para allá para no dejarte botado nada pena dejarte botado el gatito homosexual no te veo estoy en el lado izquierdo y no te veo pero igual no te veo te caíste a dónde? ah ya te vi son los señores de cara cubo no, necesito curarme porque tengo poca vida espérate me va a curar no quiero caerme ni morir son caracolas pero si te has dado cuenta no hay mucho material o sea yo no veo por ejemplo oh cállate una guada sala de cofres es algo interesante a ver pongamos, veamos que hay, cachamos al toque oh mi pena acuático jaja que gubera no podemos pegarle nada, o sea se va a morar uuuu cachal agua jaja jaja la cagaste güe ahhh la verga güe como que está bugeado cachate cachaste? si güe al juego le faltan, le faltan mejoras para ella creo yo eeehm creo que es mejor así gato ¿quién sabe? dios si cuero malo ahhh futa me cagaste conchito no sé qué guiar, quiero saber qué tiene esa güe oye oye espérate y agarré de la llave güe si? ya insertale te la inserto? si no, es que no te la quiero insertar güe la tenis apuete culiaso espérate no, si no puedo, te agarraste la llave vos ufff si buspe también no, se me puede ir? dame la llave, mira dame la llave chuchito madre a ver, pásala llave creo que esa llave no es compatible con esto güe en serio pues si uno podría interactuar me dice chasis locker que era golden key una llave de oro no tenemos llave de oro así que vamos a la mierda todos tenemos la llave de copper no, ni siquiera de silver queda un poquito mejor que la de copper vamos, bajemos y qué es esa güe a esa es piedra creo, no? vamos a pelear bajo el agua güe vamos a pelear bajo el agua qué tanta güe chuchito a ver ah, vos le pegaste que buena buena güe con la puta bueno, vos le pegaste el medio hit uuuuuh 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 uuuuh entonces entonces puta piquémosle que encontramos hola antorche yo tengo 72 antorche de vacía supongo que habrán jefe y cosas por el estilo oh mira cachete you gather talent level up you explore level talent he conseguido más cosas jugando talentos talentos de exploración soy un explorador como en jana jones si o no? si y por qué no encontramos nunca materiales wean es rara esa wea wean te pago esta? si me pago esta no encontramos nada osea no hay lingotes de oro no hay absolutamente nada aquí abajo hay dirt stone piedra pero que nos sirve si no podemos hacer nada es raro cachete que como que a veces no se queda pegado nada y avanza perfecto osea como que estáis ahí todo el rato si wean todos pegados wean claro yo creo que es el servidor wean en serio el servidor de de crea parece que a veces se laguea puede ser porque hay muchos pegados jugando quien sabe porque por ejemplo ahora no se ha no se ha legado un buen rato GAY la voy es que yo creo que vamos más rápido juntos wean que solos es más lento creo yo no? dale mira tu buscaba el lado izquierdo y yo el derecho ya y acabé buscaba pero tu soy el izquierdo ah yo soy el izquierdo ya copper wean copper 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 esto es copper wean ok copper es este ¿como se llama? eh cobre te estoy jugando no no te estoy jugando jaja jaja de la verga me hace bullying más encima es que es tan obvio wean es tan hoyo no no es tan hoyo ¿cuántas tenis vos? tengo tengo 2 yo tengo 15 wean ya vas a tener que dividirlo si bueno aunque sea encontramos cobrios algo algo la dupla excavadora uuuuuh igual es más rápido mira hay otro material esa debe ser silver o alguna wea así a ver fíjate que esa wea así es ehh iron esto es iron wean ehh iron es metal creo que chico es más duro que la cresta es así o nuestra herramienta es muy mala no la tenis chica wean la tenis chica wean no te tenis flores los gatos la tienen chica es que la comiste wean los gatos la tienen chica wean los gatos la tienen chica wean ya te dije y vos la tenis mira a todos los gatos wee los gatos we tamam los gatos we hay agua vea o que vamos hacia abajo mejor, yo creo que para abajo hay más materiales que para el costado, mira y acá arriba hay ore, podríamos tirarnos para arriba un rato a sacar ese ore igual ahí se ve que hay harto o sea por lo menos se ve que hay algo ya bueno recogedores, bajemos te necesito acá homosexual por uno no te vas a morir, no vas a inundar toda la hueá por uno no, si vas a encontrar más, tranquilo vas a encontrar más, vas a encontrar más en las profundidades de la cumba, acá hay más, mira yo creo que la mejor forma de encontrar materiales primas, bajemos, no bajemos, no has visto todavía, me parece que hay harto ya ahora si empecemos a acabar la vida es un picar, te gusta la tula, la tula te gusta bueno hay harto, acá parece que hay harto, la cago, mira pongámonos a picar como dijimos acá, uno por un lado y uno por otro y vamos a empezar a acabar esto baja po a ver hermano cubre que bueno, estoy herido estoy herido ya, ya está, primero que hagamos esta hueá ya pero primero que hagamos esta hueá aquí, esta hueá acá y nos ponemos lo mismo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro baja igual parece que hay harto fíjate que ahí abajo hay más entonces entonces caemos de esto primero espéte, no bajes todavía el copper debe servir harto no es como enterrar a creo yo en serio y por último después lo dividimos yo tengo, ¿cuánto copper tenés tú? yo tengo 46 de copper, ¿tú? 22 ya pues ahí lo dividimos, sumamos 46 más 22 y lo dividimos mira ahí hay un cofre oh me caí ¿qué hay en el cofre? oh hay hojitas igual tú recoge algunas hueá y yo recoge otras hueá ya te recogiste todo hijo de la puta ya piquémosnos, a ver, baja hacia abajo, ¿no? o es muy peligroso decís vos no, no podemos abogar, no podemos abogar olvídate todavía no podemos abogar para el costado entonces y después para, yo creo, yo diría que para el costado y después para abajo a ver que más, que más hay abajo a ver de aquí para abajo vamos, de un lado para el otro o sea, hemos sacado más mineral hacia abajo que para el costado y aquí hay arena parece, eso pareciera arena que es sano, ¿no? sí, sí la idea sería picar esta hueá seguir picando hacia abajo ahí hay una hueá, mira, fíjate hacia el lado, hacia abajo, mira vamos a caernos, pero afil oh la puta y cáchate esta hueá ese es un silver ese con la llave funciona, mira hay dos silver uno para ti y uno para mí a ver veamos para el de arriba veamos el de arriba está de pelar todo y hay un cofre, este cofre es mío conchito madre vos te pelaste todos los cofres hijo de perra maderita miren maricón sigue un maricón este hueá oh hueá tiene calete lo recoge recoge esa hueá muchas cosas qué concha es su madre qué concha es su madre este hueá te ha vuelto nada guleado pero si hay dos cofres pues hueá no, no lo voy a abrir ni traer la llave yo no tengo una forja, mira bueno, yo puedo hacer más hueás ahora que antes puedo hacer una armadura incluso no te sacas acá llévate el cuadro que toda la hueá que se regir oh, no puedo creerlo conchito madre no gui bueno chicos esto va a ser por el episodio de hoy estamos con el tiempo así que espero que les haya gustado crea como tanto como a mí la verdad que me ha gustado muchísimo así que eso chicos los veo aproximadamente en algún otro episodio de crea voy a darle a algunas hueás acá que tengo yo tengo más puntos tú tenés más puntos no sé hermanito it's cute chau ¿sabes qué? le voy a dar a toda esta juega pico con él le estoy dando todo lo que tengo nuevo así le voy a dar a grab y le voy a dar a cacha cuando esa hueá te aumenta permanentemente permanentemente la la cueva y esta hueá se incrementa permanentemente incrementa permanentemente oh podéis ponerle skill abajo esa hueá no la había cachado fíjate arrastra los skills a a tu inventario sigues avisando pero yo no he cachado esa hueá como hemos estado todo el rato jugando sin eso se escucha muy fuerte hueá ¿de qué? eeeeh tú cagas se escucha fuerte ¿qué es esta hueá? ah voy 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 a llevar hueás por por ejemplo acá tenía una hueá que se la vi pero no la había no la había utilizado por cacha de vos treasure haunted no esta hueá es pro es pro así que nada chicos de eso cuídense los veo pronto